Comenzó a aparecer en la radio con el equipo cómico cubano Agapito y Timoteo, dando inicio a su proyección profesional. Con el tiempo, entró a estudiar en el Conservatorio de Música y Artes de Cuba. Ahí se convirtió en soprano y su deseo más grande era ser cantante de ópera. Fanny, siendo una adolescente, comenzó a sufrir burlas por su aspecto físico. Medía 1,70 metros de estatura, era muy delgada y tenía una nariz muy llamativa. Sus rasgos físicos desencajaban en la vieja Habana, lo que hizo que se ganara el apodo de Vitola, haciendo referencia a los Habanos cubanos. Un apodo que más tarde se convertiría en su nombre artístico para la eternidad, haciéndola una actriz icónica de los años 50.